Un acuerdo entre el gobierno de Cantabria y la compañía, mediante el que se potenciará el aeropuerto desde el próximo 4 de abril. Los vuelos se van a realizar en horario de tarde, tanto de la capital cántabra como de la española, con precios desde 49 euros. Y permitirán conectar con otros 40 destinos. El consejero de Industria ha destacado las ventajas que tendrá para Cantabria. Facilitará a los madrileños y a los cántabros que vivan en Madrid, coger el avión después de su jornada laboral. Y el horario elegido en la tarde del domingo permite fomentar la escapada turística de fin de semana. Esta selección estratégica de días y horarios van a permitir comunicar a un gran número de cántabros que residen en Madrid y aumentar el flujo de turistas que llegan desde la capital de España a Cantabria. Mediante este acuerdo, del que no se conoce la subvención, puesto que el gobierno ha firmado una cláusula de confidencialidad, Iberia promocionará Cantabria con reportajes en la revista Bordo Ronda Iberia, las redes sociales, donde tiene más de 2 millones de seguidores y la incluirá en ofertas de escapadas, entre otros.